¡Suscríbete al canal! Tú muy bien sabes, estuvo en el atraco a la farmacia donde asesinaron a Coralia. Y esta mujer está suelta porque a veces las leyes le dan oportunidades a los criminales. ¿Tú estás seguro de que ella es una criminal? ¿Tú estás seguro de eso, Emiliano? Perdóname, Marigeria, pero te estás metiendo en camisa de once varas. Y estás pretendiendo enseñarme mi profesión. Esta mujer no ha dicho todo lo que sabe y algún día lo voy a comprobar. Mientras tanto, para mí quien se declare novia de Liberto Bracho es desperdicio. Tú, Marigenia, cuando te tranquilices y te calmes, entonces búscame para que hablemos. Por aquí ya tengo los papeles para que no paseo. Tú me lo preparaste. Tú lo preparaste todo y me lo robaste. Él me quiere. Claro que me quiere, pero tú me lo quitaste, tú me lo robaste. Y ya tú verás. Que si él no va a ser para mí, pues tampoco va a ser para ti. No has razón. No sabe lo que dice. Pero ¿por qué he tenido que ser yo quien le cause esas lágrimas? ¿Por qué si yo la quiero tanto? No más mentiras, no más engaños, no más miedo. Ay, Dios mío. Te amo tanto, Emiliano. Tienes que saber toda la verdad. Ay, mi amor. Mi bella, mi corazón. Suélteme, sí, suélteme que por ahí puede entrar alguien y nos puede ver. No importa que el que se muera de celo. Porque nos vamos a casar. Nos vamos a casar. Mire, ¿y usted, futura señora Galvez? ¿Ya tiene todo listo? Yo, yo quiero que leas esto. Ay, ¿y esto qué es? Mi verdad. Ahí está toda mi vida y toda mi verdad. Ábrela, pues. Bueno, y tiene que ser ahora que la lea. Sí, tiene que ser ahora mismo. La tienes que leer ya, Emiliano. Anda, ábrela. Ábrela. Yo no quiero nada de tu pasado. Yo no necesito saber más de lo que ya sé. Y lo que sé es que yo te amo. Nada más importa. No, 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 Emiliano, ve. Después. Yo la leo después, ¿sí? Yo no quiero que los fantasmas del pasado acudan a esta boda. Es como si naciéramos de nuevo. Tú y yo, solos, juntos. Mirando hacia adelante, sin peso, sin ancla. Mario. Nuestro amor es demasiado grande. El pasado no existe. Nuestra vida la vamos a conjugar en futuro. Y vamos a ser muy felices. Porque tú eres mi mundo. Y yo quiero llenar ese mundo de alegría, de flores, de felicidad. Dios mío, pobrecito, mi muchachito. Se le bajó la tensión. Ay, 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 doctor. Doctor, atiéndalo que está más frío que pancerrana. Ve a ver qué le pasa al muchacho. Y mira, en cuanto a ti eso de que estés embarazada, no te lo creo. Esa es una artimaña tuya para casarte con mi hijo. Y quiero que sepas que mi hijo se casa única y exclusivamente con la mujer que yo diga. Señora, esto no es ninguna artimaña. Soy doctor y una persona seria, créame. Adán y Eva sembraron la semilla en el nuevo paraíso. Que para tener muchachos solo hace falta estar desnudos. Ay, Dios. No te preocupes, mi amor. Mira, yo te creo todos los muchachos que tú quieras. Pero vuelven, ¿sí? Sé mí otra vez. Mío. No, si es que yo no lo quiero para mí. Dile a doña Albertina que te lo envuelva en hojas de hallaca y te lo dé para llevar. Mire, un momentico, señorita. Aquí el hombre soy yo. Y la decisión a la tomó soy yo. Soy macho y no me rajo. Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto por tanto quererla, usted se casa conmigo porque es padre, solo hay uno. Y a mí nadie me quita ese derecho. ¿Y quién le dijo usted que ese hijo es suyo? ¿Qué? Pero bueno, papá, ¿cómo le despreció la comida a María Eugenia si ella se la hizo con tanto amor? Y que benditas sean sus manos, hijo. Y usted, mi niña, perdóneme los malos ratos, pero es que a veces se me mete el diablo en el cuerpo. Mire, y me pongo rebelde. Yo hablé con la señora Alesia y ella me dijo que usted no ha probado bocado en todo el día. Lo único que ha tomado es café y agua de papelón. Y así no puede ser, don Alejandro. Un hombre sota como usted no se puede mantener así. No me desprecie la comida, por favor. Es que no es desprecio, hija, no es desprecio. Es que no me pasa bocado. Pero mire, déjemela por allí. Que entre los pobres... Mire, el hambre no pide permiso, ¿sabes? Y ahora si me permiten... Mire, papá, ¿y para dónde va? Ay, hijo. Hablar con el viento. A ver si se llevan mis penas bien lejos y no regresan nunca más. Mire, yo quería decirle que... A mí también me quieren quitar el apartamento. Y es Cornelio Lozada. Yo de eso estoy seguro. ¿Cómo es la cosa? Que usted está esperando un hijo de otro hombre. O sea... Usted pasó correcto con mi dignidad, ¿verdad? Usted jugó con mi inocencia. Y yo creyendo que sí iba a ser un pedacito de nuestro amor. Que iba a llenar nuestras vidas con pétalos nuevos. Bajo el mismo cielo. Con un sol radiante lleno de esperanzas. Y cuando en las mañanas... Nos diera besitos de caramelos. Para recordarnos ese pacto que usted y yo hicimos una vez. Un pacto de alma y cuerpo. Para recordarnos... Nuevamente... El amor que nos juramos. Un amor sincero. Sin importarnos el destino. Había que llegar a esto. Sobrina. Hable con el corazón. Que esa rabia que usted tiene... No es muy buena consejera. Ya ella dijo lo que tenía que decir. Y yo estoy harto de hablar contigo y decirte que esta es una vagabunda. Mira. A cualquier hora de la madrugada. Tú la buscas en cualquier botiquín de mala muerte. Y la encuentras a la taca y con la pintura regasta a las orejas. Mira, respete, señora. Vamos, sobrina. Dígale de una buena vez toda la verdad a Malaquil. ¿Sí? A Cornelio Lozada lo tienen muy bien informado de todas las cosas de nosotros, ¿no? ¿Sabe, hijo? Yo creo que entre nosotros hay un traidor. O una traidora. Déjeme pensar bien en eso. ¿Qué? ¿Qué? La tristeza lo está matando, Emiliano. No nos ocupemos ni de ti ni de mí. Vamos a ocuparnos de él. Lo está matando la tristeza. Margenia. Mi padre ha superado cosas peores. Hay que darle tiempo. Él es como uno de esos palos que... Cuando es tan seco... Es cuando realmente renacen. Florecen. Verdecito. E inesperado. Él lo que necesita es tiempo. Y amor. Y eso se lo podemos dar nosotros. Dime de una vez dónde está mi arma, Grecia. ¿Dónde pusiste mi arma? Te ordeno que me lo digas. Por favor, Cornelio, cálmate. Mira que estás muy delicado. Termina con esa habladera inútil. Termina con eso. Dime dónde está el arma. No lo sé. Y si lo supiera no te lo diría. Vas a cometer una locura. Voy a cometer una locura. Voy a cometer el acto más racional de mi vida. Voy a acabar con la vida de ese gusano. Voy a acabar con él. Vas a ver quién es Cornelio Lozada. Vas, lo matas y después a la cárcel por el resto de tu vida. Eso es lo que tú quieres, Cornelio. Pasar lo que te queda de vida en un antro de esos rodeados de lacras. Aquí está. Aquí la encontré. No te preocupes que yo no voy a ir preso. No voy a ir preso. En este país con influencias y con dinero se pueden resolver muchísimas cosas. Así que no te preocupes. A mí no me va a pasar absolutamente nada. Vas a matar al padre de tus nietos. No voy a matar al padre de mis nietos. Él no merece serlo. Voy a matar a una rata asquerosa. Aquí el único que merece ser padre de esos niños soy yo. Yo soy su padre. Cornelio, no vayas por el amor de Dios. Te lo pido. No vayas por el amor de Dios. Te lo pido. Vas a cometer una locura. Te lo pido, Cornelio. No vayas. Entraste a piña más de una vez, ¿oíste? Y además estabas convencido que yo era sendarrata. Que yo te iba a zapiar. Y yo no quería tener razón, chamito. Yo no quería tener razón. ¿Y sabes por qué? Porque ahora los trancazos te lo estás llevando tú por bobo. ¿Me entiendes? Por bobo. Porque hay que ser bien bobo, chamo. Hay que ser bien bobo para apostarle a la vida por una jeva como esa. Que lo que es... Bueno, sí, chico. Lo que es senda regalada, pues. Si lo repites, te arranco la lengua. No, hombre, que va. Mire, Dios me libre, caballero. Ven, barbascame la vida con una jeva como esa. Oye. No, porque esa sí se resolvió. ¿Me entiendes? Esa sí se resolvió. Esa se va a casar con Emiliano Galvez Escorza. El Paco. ¿Me entiendes? ¿Y ahora qué? Sendo apartaco. ¿Ah? Sendo carro. Sendo vestido. La papa burda y resuelta. ¿Ah? ¿Qué tal? Y lo más importante, caballo. La luna de miel. Porque ese no la va a pelar, ¿bio? Ese se la va a llevar por ahí para Acapulco. O para Curacao, ¿me entiendes? Para uno de esos sendos hotelotes que sale en la revista. ¿Ah? Pero tranquilo, Heriberto. Tranquilo, chamo. Tranquilo. Miren. Ella le va a mandar a usted un radiecito. Y junto con el radiecito te va a mandar... Ay. Senda foto. Te va a mandar senda foto de ella con el Paco. ¿Oíste? Y esa foto la vamos a poner aquí. Aquí en la celda, ¿bio? Y la vamos a rezar todas las noches antes de dormir. Porque para usted, esa jeva... Para usted, esa jeva es una santa. ¿Oye? La santa. La patrona de los presos enamorados. ¡Ja! ¿Qué? Yo a esa intromisión suya tengo que decirle... ¡Basta! ¡Que estoy cansado que me gobierne la vida! ¡Por favor! ¡Ay! Le faltó el respeto a su propia madre. ¿Pero qué te está pasando, mi maloquías? Eso se llama remordimiento de conciencia. Escuché unos gritos cuando pasaba y... Y éramos muchos y parió la abuela. ¿Qué hace la víbora tuya esta en tu casa, Albertina? ¡Qué barbaridad! Mi hija me ha renegado como madre. ¡Me renego! Mío, no puede ser. Sabía que la bruja esta iba a trastornar a tu muchacho. Ella no es nada tuyo, malaquía. En cambio, yo soy la autora de tus días. Solo faltan los mariachis para ponernos todos a llorar. Mire, ya usted no es una madre. Usted lo que es es una pesadilla. ¿Por culpa suya? ¿Cómo cree usted que esa patuleca va a tener un hijo de mi retoño? Que de paso, es el hombre más bello de este pueblo. Mire, señora, yo no sé si su hijo es el más bello. De lo que sí estoy seguro, es que mi sobrina está esperando un hijo de él. ¿Esto se quiere decir que es verdad, doctor? Que ese... Que ese bebé es mío. Ninguna verdad. Puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Confesión de partes, relevo de pruebas. No te dejes recostar, muchacho. Mira, ya te dije, yo estoy dispuesta. Así es, mi niña, así es, Julieta. Quédate, muy bien. Es que igual no es tranquilo, muy rapidito, muy rapidito. ¿Bertina, por Dios? Ay, es que son los nervios, ¿sí? Mire, madre, yo no me estoy rifando. Ah, es que aún pretende su mano. Hola, ¿quién es? ¿Usted pretende casarse con esa detallida? Usted a mí me niega. Contécte, ¿se va a casar sí o no? ¿Y usted? ¿Se va a casar conmigo? Por favor, Cornelio, no vayas. Por favor, no vayas. Te decía, suéltame, déjame ir. No. Suéltame, por favor, suéltame. No, 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 Marilén. Marilén, por favor, ven a ayudarme. Marilén. ¿Pero qué crees? Que ayudándote yo no me voy a marchar. ¡Me voy a ir igual! No, si es necesario, no te vas a ir. Yo no puedo saber que mi marido va a cometer un asesinato y yo me voy a quedar con los brazos cruzados. Por favor, no entiendes lo que está pasando. Ese hombre, ese canalla, acabó con la vida de mi única hija y ella es lo único importante en mi vida, lo único importante que yo tenía. Pero no me murió, usted murió. Y yo estoy viva y te necesito. El crimen no nos va a devolver a nuestra hija, Cornelio. No tengo paz en mi alma, Grecia. Y creo que jamás voy a recuperar la calma y la paz de mi espíritu. Mi niña, mi niña fue asesinada en un barrio perdido, entre malandros, de un tiro en la cabeza. Ella no tenía por qué estar allí. No tenía que estar allí. El asesinato no va a solucionar nuestro dolor, Cornelio. Mi amor, entiéndelo. Yo lo único que sé es que lo único que puede aliviar este dolor es la venganza, Grecia. La venganza. Aunque me convierta en un miserable asesino, tengo que vengarme. Se fue mi bebé. Mi bebé ya no está. Mi bebé se murió. Entonces, respóndame. ¿Se va a casar conmigo, sí o no? No. Eso quiere decir que entonces usted me entrega a la suerte de otros quereres, ¿verdad? Adiós, Malekia Navarrete. Su traición fue su culpa. Ahora tiene que pagar el precio que resultó ser más alto de lo que usted creía. Amada. Amada. Malaquías. Malaquías, déjala que se vaya. Mira, yo te voy a hacer olvidar tu dolor. Yo soy tu esperanza, Malaquías. Amada. Te creía más hombre. Malaquías. Amada. Amada. ¿Qué le pasa, señora? No me tengas miedo que usted va a ser mi esposa, ¿no? Bueno, es que no me he acostumbrado todavía. Bueno, la verdad es que yo también estoy un poco aturdido. Porque es así como si le dieran a uno un batazo por la cabeza. Ah, pero... pero estoy muy feliz. Muy feliz. Y hay muchísimo más. A mí no me gustan los hombres de armas. Siempre lo he dicho. No me gustan las armas. Y ahí está. La lengua del castigo al cuerpo mismo. Bueno, pues yo quiero decirle algo, María Eugenia. Yo a usted la estoy queriendo parejo, ¿sabe? Mucho. Muchísimo más que... Más que a nadie. No me comparas, María Eugenia. Quiere... Quierme a mí. Sin comparaciones. No, no, no. Pero es que yo... Yo no estaba pensando en Coralia, por Dios. Sería injusto que yo te comparara con Coralia. Sería espantoso vivir en una eterna comparación. Yo he estado pensando en otras cosas de mi vida. Cosas que tú... ...has hecho que yo vuelva a ver. Mis hijos, por ejemplo. Yo te confieso que... En esos días de dolor, pues yo... Yo me olvidé de ellos. Yo no quería vivir ni siquiera por ellos. No tenía fuerzas para... Para verles sus caritas y... Y enfrentar la vida que nos esperaba. Y Cornelio Lozada se aprovechó de todo eso... ...para entonces llevárselo para Corazón. Pero bueno, tú... Tú has hecho que... ...que muchas cosas de mi vida ahora tengan importancia. Le has dado luz a mi vida. Felicidad. Cosas que yo... No sé, solo veía... ...mal. Muerte, desolación. Pero bueno, en fin. Yo lo que te quiero decir... ...es que te voy a amar doble. Te voy a amar como hombre. Y te voy a agradecer como persona. Miren, mujer cubana. Todas las mujeres son iguales, paja. Yo una vez... ...tuve empatado con una mesonera de Aida Lavaral. Y me volví loco por esas evas. ¿Entiendes? Y yo píchale, que píchale, billete, ¿ah? Y ella, ¿qué tal, qué mi amorcito? ¿Qué tal, qué vamos pa' la playa? ¿Qué tal, qué la curdita, qué el hotelito? Y pa' nada, mi hermano. ¿Pa' qué? Después no me dejó el pelero por... ...por el tiburón. ¿Te acuerdas del tiburón? Y te abandonó por ese imbécil. Bueno, ¿y qué? ¿Y a usted no le acaban de dejar el pelero por un paco? Mire, eso sí es chimbo, ¿yo? Que la eva de uno le deje el pelero por un uniformado. Ninguna eva para esa mujer tiene nombre. ¡Ese nombre es mujer, pana! Y todas son iguales, chico. Todas son unas cerdas. Estás hablando de tu mesonera de Lavaral. Ah, no. Porque tú estás empatado con Irene Sáenz. Mira, María Eugenia, es una mujer decente, chico. Es una perra. Es una cerda como todas. Mira, si no quieres hablar de la lengua, mejor que pienses lo que vas a decir antes de decirlo. Cuando vayamos a hablar de la mujer, pita, guapo. Cuida bien lo que vas a decir por esa bota. Piensa dos veces lo que vas a decir, ¿está vos? Por tu propio bien. Yo no creo poder estar a la altura de todo eso. Pero usted ya lo está. Usted ya lo hizo. De aquí en adelante, todo lo que usted me dé es ganancia. Pero, yo sé que hay algo en tu vida que tú no me has dicho. Es un secreto que tú no me has terminado de contar. Entonces, ¿por qué no me lo cuentas? ¿Por qué no me lo dices? Así yo lo sé todo antes de que nos casemos. Pero ya, ya yo te lo dije. Te lo escribí en la carta. No, no, no. Pero yo quiero que tú me lo digas. Que tú misma me lo digas. ¿Cómo? Que si hay un secreto en tu vida que tú quieres que yo sepa, pues entonces yo quiero que tú me lo digas. Que me lo digas con tu propia voz. A ver, a ver. Yo te escucho. ¿Cuál es ese secreto de mi vida que yo no te he dicho todavía? Confío, Emiliano. Mira, me estás asustando otra vez. Pero bueno, ¿y tú por qué me tienes que tener miedo a mí? Mira, la violencia de mi profesión es una defensa de mi vida. Pero yo no soy un hombre violento, mi amor, y mucho menos contigo. Por favor. Mira. Pero bueno, la frase que yo de verdad quiero escuchar de ti y que no me has dicho es... Emiliano, yo te amo. Bueno, usted sabe que sí. Y además me dice usted. No, échale, Emiliano, poquito a poco. Mira que a mí todavía me da pena, chico. Mira que a mí. ¡Muy bien, caro, Lucía! Pero bueno, comadre, ¿y esa cara de burro embarcada, mujer? Ay, comadre, gracias. Ande, le preparé un cafecito ahí y le puse papelón. ¿No le gustaría un piecito de casabe? No, gracias, comadre, gracias. Yo tengo una cosa, comadre, pero eso sí me lo dice con sinceridad. Ah, pues, comadre, ahora sí, pues. Sí, con sinceridad será, mija, porque yo no tengo más nada que ofrecerle. Óigame una cosa, yo, yo, yo soy una mala madre, ¿verdad? Pero, comadre, adiós, cará, ¿y a qué viene esa pregunta tan loca, mija? No, ni tan loca, ni tan loca, comadre. Ahí está mi Robertico, pues. Son muchachos sin oficio, sin, sin estudio. Andreina va por el mismo camino, pues. Antes tenía el valer, por lo menos, pero ahora ni eso. No quiere ni estudiar, ni quiere trabajar, pues. Y mi Mariugenia. Mi Mariugenia, que era mi más grande esperanza, comadre. Tan linda mi muchachita, tan, tan inteligente, pues. Ahí está. La suerte que ha tenido primero, fugitiva de la, de la justicia. Y ahora enamorada de ese hombre que se quiere casar con él. Ese hombre que, que lo único que quiere es meterle a presa y destruir a su familia, pues. Bueno, comadre mía, yo, yo de verdad que yo no he tenido real, yo, yo no he tenido plata, pero fíjese usted, yo, yo siempre he tenido mi moral en alto, yo siempre he mantenido mi dignidad. Yo he tratado de inculcarle a mis hijos que, que sepan que exactamente dónde queda el bien y dónde queda el mal, que es lo que es correcto, que es lo que es incorrecto, que, que bueno que respeten a la gente grande, a los mayores, que, que tengan compasión por sus semejantes, que, que sean nobles, que, que tengan orgullo de lo que son, de, de su vida, respeto por su vida. Y entonces, comadre, entonces, ¿por qué me derrotan? ¿Por qué? Porque, porque precisamente son mis hijos los que me derrotan, ¿por qué? Escúcheme una cosa, mía. Usted no sabe que quien cría a hijos, cría a pesar. Yo te lo amo, mía. Cómo ama la gaviota al cielo y al azul del mar. Cómo ama el niño a los ojos de su madre cuando la va inclinada sobre él. Cómo el sol que espera todo el día para entregarse a la noche en los besos que le roba cuando se asoma el atardecer. Abrázame fuerte. Y nunca te asustes si me ves llorando. Porque ahora, mi miedo más grande es que tú te desvanezcas y llegue el día en que yo descubre que no fuiste más que un sueño. Moriría entonces, marxita, como mueren las rosas olvidadas por los pájaros en la lluvia. Nunca, amor mío, me atropelles, nunca me hagas daño. No sería tan fácil destruirlo porque no vengo a ti con arma alguna. Vengo con el corazón desnudo, arrodillado y vencido. Perdida cualquier batalla antes de iniciarla. Yo soy la humilde luz que titila alto en el cielo, aguardando tu sueño para posarme silenciosa sobre tus labios. Dándote en cada vez un nuevo trozo de mi alma, que ya no tengo porque ahora yo soy tú. Y si quisiese ser otra, amor, seguiría siendo tú. Ámame, Emiliano, como si fuese un niño. Porque con esa dulzura, sin malicia alguna, te estoy entregando mi vida. Si algún día dejas de llamarme, nunca me lo dirás. Viste donde yo jamás pueda encontrarte. La verdad me mataría. Y sin saber que ya no me amas, podría vivir con el dulce sueño de haberte tenido. Y el dulce recuerdo de tus besos. No. Yo siento miedo en tu voz. Entonces, yo no entiendo por qué yo tengo que causarte miedo si yo te amo tanto. Mi amor. Este amor que me roba el alma es la primera dulzura que Dios le otorga a mi vida. Y eso me hace ser frágil. Por eso tengo miedo. Pero tú puedes alejar ese terror de mi vida. Dime, ¿leíste la carta que te di? Pero bueno, Comaíta. Si usted más bien le tenía que dar gracias a la Virgen de Herballe, a Dios, porque... porque a sus muchachitos le han salido muy buenos. Que se nos enamoraron las muchachas. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer, Comaíta? ¿Usted no sabe que Dios echó a las mujeres y a los hombres al mundo para echarnos encima esa calamidad, pues? Eso es verdad. Andes, tómese el guarapito para que tenga fortaleza. Y, Comaíta, yo le puedo asegurar a usted que no hay oscuridad sin su día. Ay, no, Comadre, lo que pasa es que... que es demasiado feo todo eso. Eso es una... una puñalada, pues, una puñalada trapera, pues. ¿Cómo es posible que Andreina se me venga a enamorar de ese hombre y... y ande por ahí rogándole el... que le haga caso y... y por otro lado, la misma María Eugenia del mismo hombre se quiere casar, está enamorada. ¿Qué es eso, Comadre? ¿Qué es eso? No, no, mi amor. Tanta traición lo que hace es daño, pues. Eso es lo que yo estoy enferma por eso. Comay, ¿y usted no se ha puesto a pensar si es que ella va a estar más segura casándose con ese hombre? ¿Ah, sí? ¿Entre los dientes del caimán? No, juegue, chica. Será la primera vez, Comadre. ¿Qué va? Mire, mire, para su desgracia y para la mía. Yo le advierto que a mí en algún momento me van a tener que dar la razón, ¿sabes? Ya, ya, mi hija. Sí, sácame de esta angustia. ¿Leíste o no la carta que te di? ¿Y por qué ese empeño? Bueno, porque es mi vida, mi pasado, y debes saberlo. Bueno, yo te repito lo que ya te dije. ¿Para qué voy a querer yo saber algo de tu pasado? A mí me basta con mirar tu rostro claro, tus ojos cristalinos, limpios, puros. Y si es verdad eso que dicen, que los ojos son el espejo del alma, entonces tu alma debe ser muy hermosa. pero a mí me parece injusto que te cases conmigo sabiendo tan poquito de mí. me abandonaste, amada. Me dejaste más solo que velore un 31 de diciembre. Ahora soy solo un alma en pena, un amor desangrado. ¡No te digo yo! Venir esa loca aquí a mi casa a decirme que va a tener un hijo de mi querubín. No, eso no se lo cree nadie. Ay, mi amorcito, estoy tan orgullosa de ti que no te dejaste encasquetar a ese bastardo. Es lo mejor que has hecho en tu vida, lo mejor. Ay, Dios mío. Eso es un buen humor. Y justo cuando quedamos embarazados, me botas así, como si solamente me quisiste para sacarme cría. Solo un objeto para ti, un hombre más en tu vida. Ay, qué bonito. Ay, pero yo sabía que mal aquí, siendo un hombre tan educado y tan culto, no iba a caer en el cuéntico ese de dejarse engatusar por la paralítica embarazada, porque, mi amor, eso no sucede ni en novelas. No, no, no. ¿Qué le pasa, cosito mío? Es que no puedo amarla tan. Mi amor me está matando. Yo también te amo, mi amor. Entonces moriré como juntos. No, no, no. Le sigas el rastro al cheque que hace años le entregué a Emiliano Galvez. Tiene que quedar algún registro de ese documento. No va a ser fácil. Para eso pago bien. ¿Deseas algo más? Sí, bastante más. Quiero que inicies una investigación exhaustiva de modo que, con pruebas irrefutables, demostremos que Emiliano Galvez falsificó los documentos que le permitieron reconocer al bastardito ese que es en realidad de su amante, como si fuera hijo suyo. Además, quiero que averigües qué clase de cuentas tiene vencidas, Emiliano, en los institutos de crédito, en los giros pendientes. En fin, que compres todo el paquete de sus deudas al precio que sea. Por otra parte, por otra parte, no he terminado. Impugna el proceso de reconocimiento de ese bastardito que ese canalla ha iniciado como si fuera hijo suyo, lo cual es falso. ¡Acorrálalo! Eso es lo que quiero. Lo que me pides es difícil y lento. Lo que yo pago permite vivir por lo menos durante diez años sin ningún problema a cualquiera. Así que quiero que justifiques mi inversión, Celso. Así será. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me estás viendo? ¿De qué te serviría mancharte las manos con la sangre de Emiliano Galvez si de todas maneras lo tienes acorralado? Ese hombre está acabado. ¿Para qué más? Nunca será suficiente lo que yo pueda hacer por destruir a ese canalla. Nunca será suficiente. Jamás será suficiente. ¡Jamás! Tú eres una estrella. Un universo claro y limpio. Un sol que todas las mañanas llena el aire de oro con su luz. Tú emanas su honradez. Tus poros transpiran agua clara de alma sin mancha alguna. Yo no soy un niño. Yo estoy seguro de la mujer con la que me voy a casar. Pero yo insisto en que leas la cara. Y yo insisto en que me des un beso. te llena el aire. ¡Papá! Doctora Ámbar Sanayo ¿Qué quieres? Mi nombre es Andreina Reyes Y yo puedo revelarle un secreto que podría impedir ese matrimonio Entre María Eugenia Valdivieso y Emiliano Gález ¿Me interesa? ¿Cómo dices? Como lo yo Que tengo un secreto que puede impedir ese matrimonio Entre María Eugenia y Emiliano ¿Sí? ¿Y cuál es ese secreto que puede impedir ese matrimonio? Ay, no, mire La verdad es que pensándolo bien, olvide lo que no No vale la pena No, no, ven a ver Tú no vas para ninguna parte Tú me dijiste que tenías un secreto para impedir el matrimonio Entre la María Eugenia y Emiliano Y yo quiero saberlo ¿Cuál es ese secreto, muchachita? Dímelo Es que necesito tu perdón ahora Si no estás aquí me mata la demora Solo sabes perdonar ¿Quién ha querido con el corazón? Si tú me perdonas yo no voy a irme Voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en la sombra, ya retornas Yo preciso amarte Perdóname hoy Si tú no regresas yo no tengo juicio El tiempo contigo no se me olvidó Es que no comprendes que te necesito Te llevo en mi sangre siempre como un vicio Si tú no regresas no hay felicidad Solo la tristeza y ni se quedará Solo la tristeza y ni se quedaré Gracias.